Para empezar el día, Salamanca. Para empezar el día en Meganoticias, Salamanca. La mañana de este viernes se registró el homicidio número 37 dentro de la primera quincena de marzo. El hecho sucedió en el bordo del río Lerma de la colonia Los Sauces. La víctima se encontraba envuelta en una cubica y con una cartulina con un mensaje. Con este suman ya 137 homicidios en lo que va del 2019. Luego del anuncio sobre la llegata de 120 elementos de la marina y 100 gendarmes, los comerciantes del centro señalan que esperan esto venga a resolver los problemas por los que atraviesa la ciudad. Cabe mencionar que aún está también en veremos el tema de las fiestas de primavera luego de que la alcaldesa Beatriz Hernández reconoció que es un proyecto que se está revisando ante el tema actual de la inseguridad y la molestia de la ciudadanía. Algunas escuelas no participarán en el desfile de este próximo lunes, donde se conmemora el 81 aniversario de la explotación petrolera. Ante la incertidumbre y miedo de padres de familia y directivos de más de 10 planteles educativos, optaron por en esta ocasión no participar. Por miedo y derivado de los hechos de alto impacto que han suscitado en la ciudad, varias unidades escolares no desfilarán este lunes. Vicente Díaz Quiñones, director de la Escuela Secundaria General Alfonso Sierra Partida, aseguró que los padres llegaron al acuerdo de no participar ante la falta de seguridad. Luego de que este jueves se suspendió la 12ª sesión ordinaria de ayuntamiento, donde se tenía contemplado votar y tomar protesta a los integrantes del nuevo Consejo del CEMAPAS, mismo que entrará en funciones a partir del primer minuto del 16 de marzo, tras el yo que se mandó a receso la sesión debido a que no había acuerdos sobre los puestos que ocuparan los designados, porque entre ellos se debe elegir al presidente, secretario y tesorero. Usted ya está bien informado en Meganoticias Salamanca.